No es un secreto para nadie, así dicen muchos expertos, que la irrupción de las redes sociales cambió por completo la forma de gerencia de las comunicaciones. Cita el destacado economista y periodista Nelson Encarnación en uno de sus artículos, que muchas entidades estatales y corporaciones privadas, políticos y otros, utilizan las redes sociales para publicar informaciones y muchos, utilizan cuentas falsas para publicar verdades o falsedades de cualquier tema o asunto que deseen que se expanda por el mundo, para dañar imagen, ya sea del gobierno de sus respectivos países o de alguien en particular. De acuerdo al comunicado, el nuevo paradigma de las comunicaciones se impone, incluso por encima de convicciones que posiblemente pudieran apuntar hacia la creencia de que las redes sociales son un ecosistema contaminado que utiliza recursos engañosos para fijar mentiras y usar subtefugios y entregarlos a pueblos envueltos en el papel brillante de la verdad, práctica que a su juicio se deja sentir principalmente en las campañas políticas. Encarnación puso como ejemplo, aunque aclaró que la República Dominicana no es la excepción, sin embargo, se concentró en el caso del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que fue acusado de utilizar las redes sociales para mentir y generar reacciones, a veces a favor de sus intereses y otras veces para perjudicar a sus contrarios. Cabe recordar que a Trump se le acusó de inflar sus cuentas de redes mediante la compra de seguidores, y lo peor fue el mostrado uso de la red social Facebook, una verdadera arma de destrucción masiva de sus reputaciones y buena fama, para llegar de manera fraudulenta a los electores durante la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca. Otro ejemplo, WhatsApp, fue limitada a cinco contactos, la cantidad que un material puede ser difundido a la vez, luego de que durante las pasadas elecciones brasileñas, el candidato Jail Bolsonaro, actual presidente, la usara de forma abusiva y distorsionadora, propagando contenido engañoso y versiones falsas sobre sus adversarios. La realidad es que las redes han sido el medio más fácil y viable que utilizan políticos, y junto con estos, personas malintencionadas para empañar la imagen de gobiernos, o alguien en especial, y muchos falsos, para publicar todo tipo de información sin tomar en cuenta los resultados a corto y mediano plazo, expresó Encarnación en su artículo. Vanessa Vásquez, América al Día.